Y ojalá nunca perdamos, nunca, nunca perdamos ese espíritu de ser niña, de ser niño. Feliz Día del Niño a nombre de todo el equipo de Imagen Noticias Puebla. Les queremos mandar un abrazo muy fuerte. Le decía temprano a las 5.50 cuando comenzaba este programa. Hoy papá, mamá, que me están viendo. Denle un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy sentido a sus hijos. Díganles palabras, frases, ideas como te quiero mucho, te amo. Siempre estaré contigo cuando tengas algún problema. Tenme confianza para contarme tus sueños, tus anhelos, qué es lo que quieres, qué es lo que te angustia, qué es lo que te entristece. Ese tipo de respaldo y ese tipo de compañía es lo que puede hacer más feliz y más seguro a un niño o a una niña. La celebración del Día del Niño y de la Niña tiene más de 50 años de historia. Y no olvidemos que su principal objetivo es promover los derechos de los más pequeños que algún día serán justamente nuestro futuro. Willy Saavedra nos tiene esta historia. El Día del Niño es un día muy especial y no solo para recibir regalos o juguetes, sino también para pensar, ¿cuál sería el mejor regalo para un pequeño? De los niños dicen que mucho podemos aprender, sobre todo de lo que realmente es valioso para ellos, pues son sinceros, nobles y no tienen problemas en decir lo que piensan. Oye, platícame, ¿cuál sería tu mejor regalo del Día del Niño? Pasarla bien con mi familia, no tener problemas, no discutir, no pelear. A mí este día me gustaría leer, escribir, dibujar y que mi papá me ayudara a leer. Las acciones más simples, calidad en tiempo y convivencia, el buen ejemplo de los mayores, es lo que los niños más necesitan. Que los papás estén con nosotros y nos den todo el amor y el cariño, no importan los juguetes o regalos que nos den, sino que estén ahí. Mi familia no se pelee y no se... y no se... me cañen. El Día del Niño realmente pone nuestra mente en ellos, para que pongamos atención como adultos, qué ejemplos les estamos dando, cómo los estamos educando y qué valores les debemos enseñar cada día. A mí no me gusta que la gente mienta y robe. Que las autoridades hicieran algo en contra de la delincuencia. Yo ya no soy tan niña, tengo 14 años y quisiera que los mayores ya no apaguen esa llama que tienen de niños y que sean inocentes así como somos los niños. Pues ya escucho, la responsabilidad que tenemos con los niños va más allá de solo entretenerlos o darles juguetes. Debemos comprometernos como sociedad para heredarles un mundo mejor. Willy Saavedra, Imagen Noticias Puebla. Buen reportaje, pero sobre todo buenas reflexiones a las que nos lleva Willy con las opiniones de estas niñas y de estos niños. El niño que llora y que dice simplemente, yo ya no quiero que mi familia se pelee. ¿Cuántas escenas, cuántas escenas en casa han protagonizado, han presenciado nuestras niñas y nuestros niños? Papá, mamá, se los pregunto, es algo que los marca, es algo que les duele, es algo que les lastima, es algo de lo que sí se dan cuenta, es algo de lo que están conscientes. O la niña que dice, yo simplemente quiero que mi papá me ayude a leer. ¿Cuándo fue la última vez, papá, mamá, que le dedicó tiempo de calidad a sus hijos, a sus hijas, que se sentó con ellos a dibujar, a pintar, a ayudarlos a leer, a ayudarlos a escribir, a platicar, a escucharlos? Los niños y las niñas no piden otra cosa más que eso. Lo que le decía hace un momento, ese abrazo fuerte, solidario, ese acompañamiento, eso los hará sentir bien, seguros y sin duda los va a ayudar en un ambiente de mayor seguridad a dar estos primeros pasos en la vida. Felicidades a las niñas y a los niños.